Por más de un año yo contuve la respiración Por trece meses pensé en lo que diría Y hoy que te vi ya no me salí la voz ni el aire que antes tenía Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte y haré de todo para no sueltarte Porque yo nunca me cansé de amarme Y quedan cartas que no he puesto en juego Junto y aporte Tú sabes bien que yo no juro en valor Ni estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo en fuego A las cerezas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Puedo explicarte cada signo de interrogación Si tú me miras tal y como lo hacías Cuando pensé por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte y haré de todo para no sueltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Junto y amarte Tú sabes bien que yo no juro en valor Y estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo en fuego A las cerezas no les tengas miedo Y si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no sueltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Junto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en valor Y estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo en fuego A las cerezas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Y si te quemas yo también me quemo ��니